El aprendizaje inclusivo beneficia a los alumnos con alguna dificultad, favorece la cooperación de profesores dentro del aula, fomenta el compañerismo y ayuda entre iguales. No nos ha dado tiempo de poner las dificultades, pero sobre todo la formación que necesitamos especialmente, la dificultad que encontramos a lo mejor que el alumnado colabore, que no entienda que el fin no es aprender conocimientos, sino todo el proceso de aprender y que a veces encontramos algún alumnado que nos cuesta, que a lo mejor necesitamos dedicarlo mucho tiempo. Entonces, eso sería más o menos lo que hemos puesto. Y nuestro muro se basa en… ¿Dale la vuelta? Ah, sí, eso es. En primero, que tengamos una coordinación y cooperación entre los equipos educativos, que participe, que las familias estén de acuerdo. Y, por supuesto, necesitamos la orientación fundamental, porque nosotros no somos especialistas y necesitamos ayuda. Es importante que tengamos normas y rutinas que estén consensuadas y claras para que todo el equipo educativo esté de acuerdo, que hagamos la docencia compartida, porque es trabajoso y lo necesitamos. Y, por último, que funcione muy bien en el aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo, creemos que es una ventaja nuestro alumnado adolescente, que tiene una edad similar y que, además, tiene su propia naturaleza a socializarse. Eso lo interpretamos como una ventaja. También consideramos importante que las propias familias se hagan partícipes de esa inclusión. Como consecuencia, nuestra institución educativa aporta a la sociedad el principio de que nadie debe quedarse atrás. No basta solamente con cooperar para incluir, sino que, además, también necesitamos de técnicas y actitudes, sobre todo, que favorezcan esa inclusión. En nuestra pirámide hemos considerado como más importante la tutoría entre iguales y la buena gestión del aula. Y luego que contemos con un profesorado que sea inclusivo y también con profesorado especialista de pedagogía inclusiva. También consideramos importante que los equipos sean heterogéneos y que… Participación de la comunidad educativa. En nuestro equipo hemos concluido que el aprendizaje inclusivo es muy positivo, muchas más ventajas que inconvenientes. Entre las ventajas que nos permite llegar a muchos más alumnados, que nos proporciona herramientas diversas para lograr un ambiente seguro en el aula y que, eso, permita el aprendizaje, que nos permite mayor contacto con el alumno, conocerlo mucho mejor. También nos permite aprender, como docente, a eliminar etiquetas y caminos aprendidos que ya tenemos y que, a lo mejor, no son muy pedagógicos. Pero, claro, el inconveniente fundamental que vemos es, bueno, primero una dificultad en nosotros, porque tenemos falta de información, en detectar esas diferencias, esas necesidades, digamos, mejor dicho, ¿no?, de los alumnos y poderlas tratar, poder responder a ellas. Y, bueno, que creemos que requiere mucho tiempo y mucha dedicación y eso a veces en casa no es posible. Entonces, pues, básicamente esas son nuestras conclusiones. Y luego, pues, esta es nuestra pirámide, que no está enlazada. Bueno, no pasa nada. Tú explícala. Pero nos parece muy importante una buena gestión del aula, también la participación de la comunidad educativa y un proyecto educativo inclusivo. Y, sobre todo eso, pues, también nos parece fundamental el aprendizaje cooperativo, que las actividades sean flexibles, sean integradoras, etcétera. Y, por último, la formación, la formación también. En cuanto al aprendizaje inclusivo, pues, lo hemos centrado en ventajas y desventajas. Y las ventajas, pues, serían las flexibilidades del tiempo, el contenido en el aula, la formación continua del alumnado nuestro, que va cambiando formas de aprender y también nosotros mismos, las actividades multinivel y la cohesión, el triángulo familia-alumnado-centro, que a veces, pues, que tiene que funcionar. Y, en cuanto a las dificultades, pues, también de esa formación, que es de la que carecemos y hemos estado de acuerdo todos, la gestión del tiempo en el aula también es complicada, pero también nuestra gestión a la hora de crear recursos, formarnos, que no es tan fácil. Y la planificación es complicada. En cuanto a las claves, pues, aquí hemos estado un poquito en desacuerdo. Había disparidad de opiniones. Sí que hemos considerado que el proyecto educativo inclusivo tiene que estar, pero nos parecen igual de importantes el aprendizaje cooperativo, la coordinación y cooperación entre compañeros, normas, rutinas y reglas claras, y el profesorado inclusivo. Y, bueno, todo eso, pues, ponerlo en el plan de atención a la diversidad. Bueno, las conclusiones que nosotros planteamos para el tema de un centro inclusivo serían, en cuanto a la parte positiva de posibilidades y ventajas, que efectivamente facilita que los alumnos aprendan de otra manera, un sistema de aprendizaje diferente, que los motiva más, los niños, pues, tienen más interés, muestran más interés y, en general, pues, se pueden obtener mejores resultados y que en un niño se nos despuede. Pero como inconveniente estaría tanto la parte de la necesidad de formación del profesorado, como también la dificultad en cuanto a detectar, pues, niños perezosos, algo ya asociado a la propia actitud o ególatra de los adolescentes, que, claro, pueden quedar camuflados dentro de los grupos y, en verdad, pues, es otro compañero el que le está sacando la tarea. Entonces, ahí, pues, bueno, es difícil detectar ese tipo de cosas y a lo que tenemos que estar atentos. Y nuestra pirámide, pues, tiene dos niveles. Espera, me pongo por aquí para que se la enseñe a los compañeros, ¿vale? Vale, lo mismo que ya habéis dicho el resto de grupos. En el segundo nivel, tendríamos como fundamental lo que es la gestión del aula, la formación del profesorado, porque no todos estamos preparados para las nuevas metodologías y dinámicas del aprendizaje, tanto cooperativo o los centros inclusivos, y la docencia compartida. Consideramos necesario que se trabaje entre departamentos, entre profesores de distintos ámbitos. Y, en el segundo nivel, la necesidad de unas normas y unas rutinas claras, definidas, estrictas, lo que son los agrupamientos heterogéneos, porque si tenemos niños iguales, pues, ahí no hay dificultades ninguna. Y, por último, pues, por supuesto, la participación de toda la comunidad educativa, todos los agentes, desde familia, profesores, los propios niños, compañeros, etcétera. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.